Bendiciones en esta hermosa noche para cada uno de los que estarán en esta noche conectados con nosotros. Es una gran bendición una vez más poder estar delante de cada uno. Pues tenemos ya un poco de tiempo de no transmitir en vivo, pero en esta noche hemos deseado con todo nuestro corazón hacerlo y declarar también en esta hora que Dios nos permite este privilegio tan grande de poder compartir un momento la palabra del Señor. Saludo a todos los hermanos de nuestra iglesia, Iglesia del Evangelio Cuadrangular El Charay, allá en Gutiapa. Quiero bendecir sus vidas y a la misma animarles a seguir adelante. Yo sé que el Señor es el que está en medio nuestro, es el Dios que nos bendice, que nos guarda, es el Dios de poder que no nos ha dejado en ningún momento solos. Y yo sé que así como el Señor nos ha dejado a nosotros, no te ha dejado a ti tampoco. Ese Dios tan grande, tan poderoso, siempre, siempre estará con cada uno de nosotros. Yo bendigo su vida, bendigo la vida de cada uno de los amigos, de los hermanos también que están lejos. Quiero bendecirlo de una manera muy especial y espero que en esta noche la presencia del Señor pueda llenar su vida, la presencia del Señor pueda transformar su vida y Dios pueda darle una palabra para su corazón. Quiero iniciar en esta hermosa noche con una lectura de la palabra del Señor. Y la encontramos en el Salmo 31, su verso 24. Salmo 31, verso 24. Solo veremos este versículo y nos vamos a dar cuenta de lo importante y de lo maravilloso que nuestro Dios es. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, de esta manera. Esforzados todos vosotros, los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Qué importante. Es lo que la palabra del Señor nos dice en el Salmo. Esforzados, dice, todos vosotros los que teméis a Jehová. Y que tome aliento nuestro corazón. Qué lindo es cuando nosotros entendemos lo que la palabra del Señor nos habla, lo que Dios habla en nuestra vida. Y una de las cosas tan fuertes que Dios habla en nuestra vida es que debemos esforzarnos. Que nuestra alma, nuestro corazón debe tomar aliento. Esto es lo importante, aunque lo que hablaba la palabra del Señor y lo que el Señor también quiere decirnos en esta hora de la noche. Es necesario esforzarse, es necesario nosotros que esperamos en Jehová, que cada día nuestro corazón tome aliento para seguir cada día en Cristo Jesús luchando y peleando la buena batalla de Cristo. Vamos a orar en esta hora de la noche, Padre, gracias por la oportunidad, Señor, que tú nos das de poder estar delante de tu presencia. Tú has tocado mi corazón, Padre, para poder en esta hora estar conectados con mis hermanos y poder bendecir sus vidas, Señor eterno. Yo te pido, Padre, que estos minutos, Señor, que estaremos en esta transmisión sea un momento especial, ahí en la intimidad de cada uno de mis hermanos y sus hogares, donde ellos están, Papá Dios. Quiero bendecir, Padre, la vida de cada uno y te pido, Señor, que si hay alguno que ha estado pasando por un momento difícil, por un proceso difícil, Padre, tu mano poderosa, en esta noche pueda tocarlo, Espíritu Santo, toca su vida, Señor, en el nombre de Jesús, bendigo, Padre, la vida de cada uno, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que tu presencia, Padre, tome el control en esta noche, que tu presencia sea ministrando esta noche, que tu presencia, Espíritu Santo, hable, Dios eterno, en esta noche, llega hasta aquel lugar donde están mis hermanos, en esta hora conectados, Padre, llega hasta aquel lugar, Espíritu Santo, y ministranos, Padre, de una manera poderosa. Yo declaro libertad, yo declaro en el nombre de Jesús, que algo especial, Dios tiene estos minutos para su vida esta noche, algo sobrenatural, Dios tiene para su vida en esta noche. Yo lo declaro, y declaro en el nombre de Jesús, que todo momento difícil, y que todo proceso que estás atravesando, en este mismo momento, el Señor tomará el control, y dará sobre tu vida, algo poderoso. Yo lo declaro, y yo lo declaro en el nombre de Jesús, oh, Espíritu Santo, rama, guía, labra alta, labra soja, rompe, Padre, todas cadenas, Señor, y te arraba, endocriva, labra soja. Yo declaro, Espíritu Santo, que tú abrirás puertas, Señor, en esta noche, tu presencia, Padre, ministrará cada corazón, que los que esta noche, se puedan conectar, Espíritu Santo, tu presencia, los puede inundar en el nombre de Jesús. Tu Espíritu Santo, tu Espíritu Santo, puede inundar su vida, Padre, te lo suplico, Espíritu Santo, no importa lo que estés pasando, solo cierra tus ojos ahí donde estás, solo conecta esta noche en el Espíritu. Solo piden al Señor esta noche, para que el Espíritu Santo pueda tocar tu vida, para que el Espíritu Santo pueda ministrar tu vida. Oh, yo declaro la bendición de lo alto, aleluya, anda, rama, guía, labra soja. Ahora, ahora, Papá Dios, ministra a los padres, en el nombre de Jesús, gracias, Papá Dios, gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, aleluya, amén, y amén, bendito Dios. Amén, bendito Dios. Momento donde nosotros tendemos a flaquear, a decir, ya no voy a seguir, ya no voy a continuar, pero yo quiero animarte en esta hora y decirte que el Señor tiene el control de tu vida, el Señor tiene el control de tu corazón, el Señor tiene el control de tu familia, el Señor tiene el control aún de tu matrimonio, el Señor tiene el control de todo. Cuando tú y yo le creemos al Señor, Dios hace cosas grandes y sobrenaturales. Hoy estuvimos por la tarde orando un momento con la pastora, con mi esposa, y sentía de parte del Señor poder dar esta palabra a los hermanos de la iglesia y también a las personas que estarán viendo esta transmisión. Quiero bendecirlos y desatar una palabra de bendición sobre su vida, pero también declaro en el nombre de Jesús que este año 2021 usted se pueda levantar. Y lo que no pudo lograr el año 2020, pues acá este año que estamos hoy el presente, usted pueda levantarse y declararle guerra a Satanás y declarar victoria, que a pesar de que a pesar de todo, yo creo que Dios puede levantarte, yo creo que Dios puede fortalecer su vida en esta hora, yo lo creo en el nombre de Jesús y sé lo que Dios puede hacer en tu vida, mi hermano. Dios hablaba a mi corazón, hoy por la tarde, y qué lindo es cuando Dios nos habla, y nosotros estamos atentos a escuchar la voz de Dios y a decirle al Señor, aquí está mi vida, haz con mi vida lo que tú quieras, yo solo quiero ser un vaso útil en tu obra, yo solo quiero trabajar para ti, yo sé que para trabajar en el Señor no hay ningún obstáculo, el trabajar en Cristo Jesús, nadie te puede impedir que tú trabajes en el Señor, siempre y cuando lo hagas con todo tu corazón y que con un corazón sincero llegues a los pies de Cristo y pueda Dios hacer cosas grandes en tu vida, aleluya. Quiero compartir con ustedes, mis hermanos, bendigo la vida de cada uno de mis hermanos ahí conectados, bendiciones, bendiciones mi hermana María Linda, Dios me la bendiga, a mi hermana Lidia Meléndez también, bendiciones, al hermano Sender Garza, allá en Atescatempa, que el Señor le bendiga de una manera muy, muy especial, a mi hermano Danielito, bendiciones hermano, también, yo bendigo su vida, hermano Eddie, mi hermana Breni, Dios le bendiga, también quiero bendecirles y animarles, Dios bendiga a mi hermano Adín también, allá en Atescatempa, su esposa, que también están conectados, allá en casita, en Atescatempa, Dios me los bendiga, hermanos, les animo a seguir adelante y a creerle al Señor, porque Dios tiene cosas grandes, Dios bendiga a mi hermana Noemí, bendiciones también para sus vidas, hermanos, y a mi hermana Ceci, Dios le bendiga, don González, bendiciones, Dios bendiga a nuestra hermana Valeria, pide perdón desde Honduras, allá están nuestros hermanos, hermano Nahum, ahí bendiciones también, queremos bendecir y esperamos en el nombre poderoso de Jesús, a mi hermano Nahum, a mi hermana Valeria, que pronto pues ellos puedan estar de regreso, en la casa del Señor para poder trabajar y servirle al Señor, espero que Dios los guarde, a mi hermana Valeria, hermano Nahum, allá en Honduras para su regreso a Guatemala, esperamos en el Señor que todo les salga bien, y que puedan regresar en paz a esta casa que nos está esperando, y que también nos extrañamos mucho, mis hermanos, ya esperamos que pronto regresen, y podamos trabajar en la obra del Señor, Dios bendiga a mi hermana Ingrid Chiroi, a mi hermano David, bendiciones hermanos, allá donde se encuentran, que Dios me los bendiga de una manera muy especial, que el Señor derrame bendiciones sobre su vida, yo les animo a todos, a todos mis hermanos, a seguir hacia adelante, bendecimos a todos los hermanos, extrañamos también a los hermanos, que no los vemos conectados, a los hermanos también, que no han podido llegar por alguna razón a la casa del Señor, nos hacen falta mis hermanos, y también estamos orando por cada uno de ustedes, para que sea Dios el que pueda darle fuerzas, para que sea Dios el que pueda traer victoria también, de la misma manera sobre su vida, y sobre su corazón, esperamos en el Señor, que el Dios al que servimos, es el Dios de poder, de gloria, y el Dios todo poderoso, aleluya, gloria al Señor, quiero compartir, con ustedes, esta poderosa palabra del Señor, que Dios me la regalaba, hoy por la tarde, donde estaba orando, juntamente con la pastora, y sentimos la presencia del Señor tan fuerte, fue algo tan maravilloso, más lindo hermano, poder estar delante de la presencia del Señor, dicen Isaías, capítulo 10, Isaías, capítulo 10, su verso 27, Isaías, capítulo 10, su verso 27, dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo, y a su Santo Espíritu, acontecerá en aquel tiempo, que su carga será quitada de tu hombro, y su yugo de tu serviz, y el yugo se pudrirá, a causa de la unción, aleluya, a causa de la unción, gloria al Señor, esta palabra, el Señor, me la daba hoy por la tarde, y el Señor habla en Isaías, y el Señor, nos está ministrando aún, por medio de su palabra, en este libro precioso, de Isaías, y dice que acontecerá, que en aquel tiempo, que Dios hermano, quitará, la carga, de nuestro hombro, el Señor Jesús, quitará, toda carga, del hombro, de aquellas personas, que están caminando, con una carga tan fuerte, carga de pecado, posiblemente, carga de enfermedad, puede ser, muchas cargas, en la cual nosotros, cargamos sobre nuestro hombro, y que muchas veces, no nos dejan, caminar, en Cristo Jesús, como usted y yo, debemos de caminar, el único que puede, quitar la carga, tan pesada, que muchas veces nosotros, agarramos, es Jesucristo, y nadie más, puede quitar esa carga, pero lo más importante, y lo que más impacta, mi vida, en esta noche, es esto, dice, y el yugo, se pudrirá, a causa de la unción, y esto quiero, recalcarlo, y quiero dejarlo, en su corazón, en esta noche, el Señor, entregaba esta palabra, a mi vida, y por eso, estoy en esta transmisión, en esta hermosa noche, lo que Dios, está hablando, que el yugo, se pudre, a causa, de la unción, la unción, del Señor, la unción, del Espíritu Santo, es la que, rompe, y el que pudre, el yugo, yugo, de esclavitud, es la unción, poderosa, la que viene, a romper, todo esto, la que viene, a podrir, todo esto, por eso, es importante, la unción, dentro de una iglesia, dentro de una congregación, es importante, la unción, del Espíritu Santo, que pueda estar, en tu vida, también, porque, la unción, la que rompe, todo, la que pudre, todo, la unción, del Señor, te hará libre, la unción, y el poder, de Dios, romperá cadenas, que trae, desde el pasado, y que han venido, a estorbar, tu vida, y no solo tu vida, también tu familia, si tú caminas, en la unción, si tú, todo lo que haces, lo haces, bajo la voluntad, del Señor, y bajo la unción, del Espíritu Santo, no habrán cadenas, no habrá cadenas, sobre tu vida, ningún hombre, terrenal, ninguna persona, sea hombre, mujer, puede hacerte libre, solo la, el poder de Dios, puede hacerte libre, y la sangre de Cristo, que puede limpiar, tus pecados, cuando nosotros, venimos a Cristo Jesús, en el momento, que lo aceptamos, como Señor, y Salvador, se rompió, y se pudrió, toda maldición, de pecado, todas maldiciones, que aún nosotros, traíamos, el Señor, quitó la carga, quitó el peso, que nosotros, cargábamos, y nos hace libres, pero después, pedimos la unción, del Espíritu Santo, ser bautizados, por el Espíritu Santo, y cuando la unción, viene, sobre tu vida, te va a hacer libre, por completo, cuando la unción, viene, sobre ti, va a empezar, a romper, yugos, va a empezar, a romper, todo, lo que pueda estar, estorbando tu vida, y te va a hacer libre, libre, para que, para servir a Dios, libre, para honrar a Dios, libre, para trabajar, en su obra, y darle, lo mejor al Señor, de nuestra vida, es necesario, que los siervos de Dios, es necesario, que la gente, que está dentro, del redil, hablo, en general, a todas las personas, a todos los ministerios, hablamos a las iglesias, hablamos también, a nuestra iglesia, primeramente, que para poder servir al Señor, necesitamos ser libres, para poder bendecir, el nombre de Dios, necesitamos ser libres, porque no podemos servir a Dios, con ataduras, no podemos servir a Dios, si todavía, tenemos, ataduras, y somos esclavos, del pecado, alguien podrá decir, pero pastor, yo sirvo al Señor, y todavía, hay pecados ocultos, esa es una cadena, es un yugo, que te tiene atado, y no te va a dejar crecer, no va a dejar fluir, lo que Dios tiene, para tu vida, si tú has declarado, que este 2021, el Señor, rompe todo yugo, rompe toda cadena, eso lo va a hacer Dios, por medio de la unción, y si tú no le pides la unción, al Señor, ese yugo, no lo va a romper, cualquier persona, ¿por qué? porque este yugo, solo se rompe, bajo la unción, del Espíritu Santo, alguien dirá, que importante, es la unción, del Espíritu Santo, por eso entiendo, yo la palabra del Señor, que el Señor, le habló, a aquellos hombres, profetas, en la antigüedad, hombres que dedicaron, su vida al Señor, pero algo tan importante, que ellos decían, si tú vas al frente, si tú vas adelante, de nosotros, nosotros iremos, pero si tu presencia, no va conmigo, si tu unción, y tu presencia, no va conmigo, no me dejes, dar ni un paso, hacia adelante, no me dejes caminar, porque la unción, es la que rompe, la unción, es la que atrae, a las personas a Cristo, la unción, es la que puede, hacerte libre, de toda cadena, que Satanás, pueda tener en tu vida, en nuestra iglesia, debe de estar, la presencia de Dios, y debemos de anhelar, la unción, del Espíritu Santo, por esta razón, habrán ministerios, fuertes, ministerios, llenos de poder, ministerios, bajo la guianza, del Espíritu Santo, porque se han dejado, guiar por el Espíritu, de Dios, y por la unción, que viene, de parte del Señor, un cristiano, no puede caminar, sin unción, un cristiano, un siervo de Dios, no puede caminar, sin unción, porque cuando, un cristiano, un siervo de Dios, camina sin unción, es donde empieza, a fallarle al Señor, es donde empieza, a pecar, a robarle a Dios, es donde empieza, a hacer cosas, desagradables, para Dios, dentro, dentro de un ministerio, nosotros todos, entendemos, que el camino, del Señor, no es un juguete, y lo sabemos, perfectamente, Él anda buscando, obreros, que le sirvan, Él anda buscando, gente, que esté dispuesta, a entregarlo, todo por Él, a vivir una vida, en santidad, a vivir una vida, bajo la guianza, del Espíritu Santo, y bajo la unción, del Espíritu Santo, en la unción, te va a llevar, a un crecimiento, no solo, espiritual, sino también, va a llevar, a un crecimiento, a nivel de iglesia, a nivel de persona, va a llevar, un crecimiento, para tu casa, para tu familia, lo más precioso, y hermoso, en la palabra del Señor, en lo que dice el verso, en lo que dice el capítulo, perdón, capítulo 11, y verso 2, dice, el capítulo 11, de Isaías, verso 2, y reposará sobre Él, el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, y de inteligencia, Espíritu de consejo, y de poder, Espíritu de conocimiento, y de temor, de Jehová, escúchelo bien, reposará, cuando una persona, tiene la unción, va a reposar, el Espíritu de sabiduría, esta persona, va a tener, mucha sabiduría, pero la sabiduría, va a venir, de lo alto, va a tener, sabiduría, para apartarse, del pecado, sabiduría, para apartarse, de lo que no le conviene, sabiduría, para decir, yo renuncio, renuncio, a lo que Satanás, había hecho, en mi vida, en mi casa, en mi familia, en mi matrimonio, y en todo, todo, lo que Dios me ha dado, va a poner, inteligencia, sobre tu vida, tendrás un espíritu, y vas a poder, aconsejar, a otras personas, pero sobre todo, tendrás el conocimiento, del temor, de Jehová, sobre tu vida, el conocimiento, del temor, de Jehová, sobre, tu vida, que importante, es el conocimiento, del temor, mucha gente, no tiene temor, de pecar, de fallar, de hacer cosas, indebidas, aún, no tiene temor, de esto, pero, porque no tiene temor, hacer estas cosas, porque no tiene, al Espíritu Santo, porque hace falta, la unción, porque hace falta, que el Espíritu Santo, venga sobre ellos, y cuando una persona, no tiene el Espíritu Santo, y no está la unción, sobre la vida, de esta persona, que le importa, no le importa, fallarle a Dios, no le importa, pecar, no le importa, hacer cosas, desastrosas, pero cuando una persona, tiene la unción, del Espíritu Santo, cuando una persona, pide la llenura, del Espíritu Santo, y la unción, cae sobre ellos, la persona, tiene un cambio, y hay áreas, de su vida, que Dios, la va transformando, áreas de su vida, que Dios, la va restaurando, áreas de su vida, que Dios, va cambiando, porque lo está preparando, para cosas, grandes, lo está preparando, para que vea, cosas, extraordinarias, lo está preparando, para ver, cosas, sobrenaturales, y ver a cosas, que otros no ven, porque, porque la unción, del Espíritu Santo, trae conocimiento, tan importante, en la vida, de un hombre de Dios, y de una mujer de Dios, yo he entendido, que el Evangelio, no cambia, lo que entendí, fue, que la gente cambia, pero el Evangelio, no cambia, nuestro Dios, es el mismo, dice de ayer, de hoy, por los siglos, de los siglos, Él es nuestro Dios, debemos de amarlo, respetarlo, debemos de cuidar, lo que Dios nos ha dado, y si tú tienes la unción, y si tú tienes el poder de Dios, debes de cuidar la unción, debes de cuidar la presencia de Dios, que está sobre tu vida, ay, como nosotros vamos a cuidar la presencia, como nosotros vamos a cuidar esa unción, que fue derramada, sobre nuestra vida, y que ahora venimos a ser templo y morada, del Espíritu Santo, cuida la unción, trata la manera de, alejarte de personas, que no traen bendición, para tu vida, trata la manera de alejarte, del pecado, trata la manera de alejarte, y de rechazar en tu vida, pensamientos, contrarios, pensamientos de fracasos, pensamientos, que no vienen de Dios, sácalos de tu mente, y empieza a declarar, que tú y tu casa, servirás al Señor, que tus matrimonios, serán un matrimonio bendecido, no serán un matrimonio, de apariencia, no serás un ministerio, un pastor, un siervo de apariencia, serás un siervo, una sierva de Dios, un matrimonio, una familia, con la unción del Espíritu Santo, y serás, cada día mejor, porque la unción, es la que pudre, los lluvos, no se te olvide esto, si tú empiezas a caminar, bajo la unción, si tú empiezas a caminar, bajo la presencia de Dios, en cualquier lugar, donde Dios te envíe, en cualquier lugar, donde Dios te tenga, los yugos de esclavitud, de cualquier persona, sean, rotos, se pudrirá, en el nombre de Jesús, porque Dios, nos ha dado autoridad, pero también, nosotros, es necesario, meternos, en un ambiente, donde la gloria de Dios, hace cosas grandes, en nuestra vida, y yo declaro, sobre tu vida, que si tú, todavía estás llevando, cargas, tan pesadas, que cada vez, oígame, cada vez, que tú quieres servir, al Señor, no puedes, es porque cargas, valga la redundancia, cargas pesadas, que no te dejan caminar, que en el momento, que tú quieres caminar, sientes tan pesados, tus pies, en el momento, que tú quieres caminar, por el altar, para servir a Dios, o entregar tu vida al Señor, las cargas, que tú cargas, no, te van a dejar, servir a Dios, pero el Señor, dice en su palabra, que en su tiempo, Él, escúchame bien, quitará, la carga, de tu vida, y pudrirá, el yugo, que hasta el día, de hoy, te ha atado, muchas personas, están viviendo, muchas situaciones, posiblemente, estás enfermo, posiblemente, estás atravesando, por algo, que yo no lo sé, pero hay un Dios, que sí lo sabe, y esto, lo tenemos claro, nosotros, alguien dijo, yo voy a ir, a hacer la obra, de Dios, y la voy a hacer, como yo puedo, o alguien dice, yo voy a trabajar, en el Señor, y lo voy a hacer así, porque yo siento, que me llamó alguien, pero no camines, si no está la unción, del Espíritu Santo, sobre tu vida, no des un paso, si la unción, de Dios, no está en ti, no camines, yo te insto, yo te exhorto, mi hermano, y a la vez, trae un consejo, para que tú, no camines, sin la unción, yo me he dado cuenta, cuando una persona, tiene la unción, cuando esa persona, habla, se siente algo especial, cuando esa persona, ministra, se siente algo maravilloso, y hoy en día, mucha gente, conoce y sabe, cuando una persona, está caminando, bajo la unción, porque la palabra, dice, por su fruto, lo conoceréis, y cuando una persona, está dando buenos frutos, es porque está caminando, bajo la unción, del poder de Dios, es la unción, la que te hace libre, es la unción, la que te cambia, y una de las cosas, que hemos amado tanto, en el ministerio, de la iglesia, del evangelio, cuadrangular, el Chaday, en Gutiapa, es caminar, bajo la unción, es que sea una iglesia, de poder, una iglesia, que le dé lugar, al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo, pueda convencer, al hombre de pecado, y pueda convencer, a aquellos, que hasta el día de hoy, han dicho, yo no puedo servir a Dios, hay algo, que me está impidiendo, hay algo, que no me deja libre, pero hoy, en el nombre de Jesús, la unción, va a pudrir, va a pudrir, todo yugo, la unción, hoy pudre, todo yugo, la unción, hoy pudre, todo yugo, de tu vida, yo lo declaro, en el nombre de Jesús, que la unción, llegará ahí, donde estás, que la unción, llegará, no importa, donde te encuentres, en este momento, la unción, del Espíritu Santo, te va a hacer libre, y te vas a levantar, y vas a decir, renuncio a todo, lo que Satanás, trajo para mi vida, renuncio a toda maldición, renuncio a todo, en el nombre de Jesús, y hoy me levanto, y soy libre, porque Cristo, me hace libre, porque la sangre preciosa, limpio mis pecados, y por su poder, ahora, yo puedo tener vida, y vida en abundancia, los 18 años, que llevo de servir al Señor, no han sido fácil, pero una de las cosas, cuando el Señor, me llevó al ministerio, que yo le pedí al Señor, aún a mis 15, 16 años, yo le pedí al Señor, quiero caminar, bajo tu unción, quiero que donde quiera, que tú me lleves, ahí está la presencia tuya, que tú seas hablando, quiero ser un instrumento útil, pero que tu presencia, esté conmigo, que tu presencia, vaya conmigo Señor, si no serás, como un instrumento, que suena, y suena, y suena, y grita, y suena, pero será un instrumento vacío, un instrumento, que sólo hará, muy escándalo, pero no tendrá unción, no tendrá poder, no caminará, bajo el unción, viendo milagros, viendo sanidades, viendo cómo el poder de Dios, libera a alguien, cómo el poder de Dios, transforma la vida de alguien, cómo el poder de Dios, cambia, al drogadicto, a la prostituta, al brujo, al hechicero, al santero, cómo el poder de Dios, transforma, a aquellos que le han servido, a Satanás, pero que ahora, la unción del Espíritu Santo, cayó, y cae sobre su vida, y lo hace libre, libre, para qué, no para perder el tiempo, libre, para que este 2021, te levantes, a ser la voluntad de Dios, y no tu voluntad, a ser la voluntad del Padre, y no la tuya, a ser la voluntad del Dios, que murió a la cruz del Calvario, y que ahí te dio vida, y te dio restauración, y ahí anuló el acta de los decretos, que eran contrarios sobre nuestra vida, que traían maldición, Cristo, pudrió todo yugo, de esclavitud, ahora somos libres, ahora tú y yo somos libres, ahora tú y yo podemos decir, alabado sea el nombre de Jehová, he pasado un año, he atravesado un año duro, un año difícil, un año que fue duro para mi vida, pero hoy estoy en victoria, porque Cristo me hizo libre, hoy estoy en victoria, porque he visto la mano de Dios, estoy en victoria, porque vi como Dios me rescató, como Dios me prosperó, como Dios me ha bendecido, en medio de una pandemia, como Dios me ha bendecido, y me ha restaurado, ha salvado a mi familia, ha salvado a los míos, y ahora, puedo servir al Señor, con todo mi corazón, el liceo, pedí una doble unción, lo doble de lo que cargaba, Elías, no se conformó con un poco, quería algo más, y cada momento, yo le digo al Señor, quiero, una doble unción de tu presencia, para no fallarte Señor, para vivir este 2021, sirviéndote hasta que tú vengas, como pastor, con el estar y decirte, y hablarle a los ministros del Señor, a obedecer la palabra del Señor, a predicar lo que Dios habló, y a lo que Dios nos dejó, por medio de esta palabra bendita, a no desviarte, de la verdad, a no desviarte del conocimiento, de la palabra, el aprender a honrar a Dios, sobre todas las cosas, el aprender a bendecir a Jehová, en medio del proceso, en medio de la angustia, en medio de la aflicción, el aprender a honrar a Dios, de una manera sobrenatural, el aprender a bendecir a Dios, no importa si hoy no tienes que comer, no importa si hoy, tu corazón está dolido, no importa si hoy, estás atravesando, uno de los procesos tan grandes, en tu vida, o posiblemente en tu matrimonio, el yugo va a romper, esos yugos de esclavitud, y esas maldiciones, y esas cadenas, que te han atado por años, la unción, que va a caer, esta noche sobre ti, la unción, que va a descender, amarraba, canta, labrazaia, hurraquía, labrazoja, la unción, que va a descender, sobre tu vida, va a romper, y va a podrir, y va a quitar, todo yugo de esclavitud, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y vendrá, dice el Señor, en el versículo 11, en el capítulo 11, y verso 2, dice, y vendrá el espíritu de sabiduría, de conocimiento, y vendrá el espíritu de Dios, para que venga sobre ti, y aprendas a obedecer a Dios, a respetar a Dios, y a honrarlo, y a temer, dice, a tener temor, y temblor, para no fallarle al Señor, alguien dijo, será que podemos servir a Dios, de esta manera, si este 2021, estás preparando tu corazón, si este 2021, estás preparando tu corazón, para servirle al Señor, de una manera, muy especial, yo te aseguro, mi hermano, que verás cosas grandes en tu vida, y declaro, y profetizo, lo que las palabras del Señor dicen, que el Señor Jesús, no te dejará, ni te desamparará, Él caminará contigo, y como le dijo Josué, como estuve con José, así estaré contigo, no te dejaré, ni te voy a desamparar, porque yo caminaré contigo, es necesario que la iglesia, a nivel mundial, en la iglesia somos nosotros, no hablo de templos, no hablo de iglesia, la esposa de Cristo, este año entienda, que debe vivir, bajo una unción, porque los tiempos, que estamos viviendo, y los tiempos, que se acercan, son tiempos peligrosos, donde tendremos, que caminar bajo la unción, y hablar, lo que el Espíritu Santo, nos da, no lo que nosotros queremos, por la sabiduría, o por el entendimiento, o lo que nosotros, hemos adquirido, posiblemente, de conocimiento secular, puede ser, que tú seas, una persona, bien estudiada, en lo secular, estudiada, en Biblia, pero posiblemente, te está faltando algo, que es la unción, del Espíritu Santo, puedes tener, mucho conocimiento, puedes conocer, muchas cosas, de la palabra del Señor, pero si la unción, no camina contigo, esa palabra, que tú, lleves, sobre la vida de alguien, no va a ser, el mismo efecto, como cuando, el que la está predicando, la está viviendo, y la está cumpliendo, tal vez, no, a perfección, pero está poniendo, de su parte, para cambiar, lo que por muchos años, mucha gente, ha pisoteado, por muchos años, mucha gente, ha tirado a la basura, y no ha respetado, lo de Dios, no ha aprendido, a honrar, lo de Dios, no ha aprendido, a cuidar, lo de Dios, no ha aprendido, a tener temblor, y temor, de ese Dios, tan grande, que te dio servidos, promesas, escaso, en tu palabra, es lamentable, ver a hombres, de Dios, flaquear, y caer, porque no tuvieron, una intimidad, con el Señor, porque se buscaron, más, en el trabajo, en el ministerio, pero se olvidaron, de algo, tan importante, que era la intimidad, que tú puedes tener, con Dios, a solas, y en esa intimidad, decirle Señor, dame de tu presencia, Señor, dame de tu unción, que no hable yo, sino que tú hables, Padre, muchas veces, como ministros, del Señor, nos enfocamos, nos enfocamos, en otras cosas, y olvidamos, que hay un Dios, poderoso y grande, que está esperando, que entremos, en una intimidad, con el Espíritu Santo, si este año, que pasó, no tuviste una intimidad, con el Señor, una intimidad, con el Espíritu Santo, yo declaro, que este año, en que hoy entramos, vas a tener, una intimidad, sobrenatural, sobre tu vida, yo lo declaro, en nombre de Jesús, Dios está buscando, gente fiel, Dios está buscando, que esté dispuesta, para recoger, la cosecha, de armas, que este 2021, Dios, las está preparando, para entregarlas, en tu mano, para entregártelas, a ti, Dios, está levantando, una generación, de hombres, y mujeres, que le va a entregar, las naciones, que le va a entregar, almas, que vas a ver, cosas grandes, y si tú, no crees hoy, lo verás, este año, y si tú, no lo crees, no pasarás, de ser un cristiano, no pasarás, de ir a un templo, y regresar a casa, más si tú, decides hoy, dar un paso, más allá, meterte a las aguas, meterte, al río, del Espíritu de Dios, meterte, bajo la unción, del Espíritu Santo, yo te lo aseguro, que en donde quiera, que vayas, vas a ver, las manos de Dios, y vas a ver, el poder de Dios, sobre tu vida, cierra tus ojos, ahí donde estás, cierra tus ojos, ahí donde te encuentras, cierra tus ojos, y vamos a pedir, al Espíritu Santo, que llegue en el lugar, donde tú estás, y que la unción, que va a caer allí, te va a sanar, te va a sanar, descansa, de cualquier dolor, en el que hoy te encuentres, de heridas en tu alma, de heridas en el corazón, te va a sanar, el Espíritu Santo, va a caer, allí donde estás, Padre, en el nombre de Jesús, de Nazaret, yo te pido, Padre, ama arriba, canda, y ama, y ama soja, hurra, vaya aquí, alabra, canda, alabra, y ama, endo, brinca, manso, aquí, las personas, que están viendo, en este momento, no están ahí, Padre, perdiendo su tiempo, y tú lo sabes, perfectamente, están ahí, para que la unción, del Espíritu Santo, caiga sobre sus vidas, y que la unción, del poder de Dios, rompa todo, yugo, de esclavitud, de maldición, y pudre a toda cadena, que no los ha dejado, vivir una vida, como siervos, es sierva del Señor, ahora, Padre, no importa el lugar, donde está, no importa el lugar, donde se encuentra, tu unción, y tu presencia, vaya, hasta que lugar, el país, o no sé que lugar, ando, rama, aquí, alabra, salla, Espíritu Santo, el Señor, está poniendo, sus manos poderosas, sobre tu vida, el Señor, está poniendo, oh, rama, canda, y ama, y ama, así, oh, rama, y a canda, la abrazaya, poder de Dios, el Espíritu Santo, está liberando, que el que está, esclavizado, por Satanás, se está rompiendo, toda cadena, toda maldición, que no te ha dejado, dormir, ama, arriba, cava, labra, y ama, así, ando, rama, canda, la abrazaya, ahora, Espíritu Santo, empieza a levantar, hombres y mujeres, que tienen un llamado, Señor, empieza a levantar, a hombres y mujeres, a las libres, a los libres, ahora, en el nombre de Jesús, te estoy restando, esta noche, aquí, a rama, soco, dobreme, oh, aquel que tú le hiciste, es un llamado, aquel que tú lo pusiste, es al frente, Padre, de una obra, aquel que tú pusiste, es al frente, de un ministerio, Espíritu Santo, la unción caiga, una unción fresca, una unción fresca, descienda de lo alto, una unción fresca, caiga, esta noche, una unción fresca, llegue hasta aquel lugar, poderoso Dios, ahí está desapareciendo, todo dolor, ahí está, la reamaquía, labra y amasí, todo vientre, en el nombre de Jesús, de la sanidad, toda infección, y toda obra, de Satanás, se está pudriendo, ahora, y declaro, que me reveendo, labra, ramakanda, allá va arriba, allá va soja, algo sobrenatural, está pasando, ahí en tu hogar, algo sobrenatural, está pasando, en tu familia, algo sobrenatural, está pasando, ahí, sobre tu cuerpo, ramakamasita, habrá mayabas hoja, siempre estará a tu lado, siempre estará a tu lado, ahora, Espíritu Santo, ahora, Espíritu Santo, vas a empezar a hablar, a rabakía, habrá soja, vas a empezar a hablar, en lengua, el Espíritu Santo, te va a ministrar, el Espíritu Santo, va a tocar tu vida, y ahí donde estás, te levantas hoy, y hoy empiezas a caminar, bajo la unción, del Espíritu Santo, hoy empiezas, a profetizar, bajo la unción, del Espíritu Santo, a profetizar, la verdad, a profetizar, lo que Dios, lo que Dios, le está hablando, a las naciones, lo que Dios, le está hablando, a tu iglesia, lo que Dios, le está hablando, a tu ministerio, chata arriba, camas, socro, cobro, cobro, y masaya, poderoso Dios, oh, pon tu mano poderosa, sobre la vida, de mi hermano, Miguel Chinchía, pon tu mano divina, Espíritu Santo, en el nombre, de Jesús, oh, alguien lo está creyendo, toda friandad, en tu vida, se está yendo, yo puedo sentir, como la friandad, se está yendo, de tu vida, el Espíritu Santo, la unción, está caendo, sobre ti, sobre tu familia, sobre tu casa, sobre los tuyos, ahora, la unción, te va a levantar, esta noche, oh, rabajía, labracando, y ramanzo, cobro, brendekima, labracaya, oh, rebre, itacando, la unción, está pudriendo, yugos, y rabajía, labracaya, hurrababababababababababababa, hurrabababababababasó, hurrababababababakendo, hurrabibababababa, y ribibibisata, ahora, ahora, se está pudriendo todo yugo, ahora, se está rompiendo toda cadena, ahora, lo que no te dejaba libre, hoy, se te ha soltado, cabasí, hurrababababababababasó, Ahora recibe, recibe, rebequía el abrazo Viene el Espíritu Santo sobre tu vida Hoy te da conocimiento, sabiduría Para alejarte de tentación Para alejarte, ay, se amaquía el abrazo Algo poderoso se está desatando Algo poderoso se está soltando Oh, de cada ministro De cada hombre y mujer de Dios Ahora Espíritu Santo Cama arriba, jamas y Oh, Santo Dios Ay, Santo, yo puedo ver Como el Espíritu Santo Está pudriendo Oh, está pudriendo Está pudriendo toda enfermedad Está pudriendo toda enfermedad Chatarraba, camasita, bramaconda Chatarraba, quinta Oh, Espíritu Santo Ay, Santo Ahora, Papá Dios Aquel que está necesitado esta noche Aquel que pide unción esta noche Pedir y se lo dará, dice el Señor Buscad y hallaréis Tocad y se te abrirá Aba, aquí, barra, abasaya Hoy pide un milagro Y si tú le pides con fe Dios te rea y santo Dios te dará un milagro Estoy impulsando a hombres y mujeres Estoy impulsando a hombres que me quiero Hoy mi vida Mi vida es diferente Hoy mi vida Me llena de punción No te desconectes esta noche Sin antes recibir Lo que Dios tiene para ti Lo que Dios Esta noche te habla Es algo de mi recuerdo Tu mirar Chatarraba, quía las brazos El Señor dice He usado muchos medios para hablarte He usado muchos medios para hablarte Para que tú te acerques a mí He usado muchas cosas para traerte a mi presencia Aba, caba, raba, quita, brama, sobroto, ima, jamacanda Tenemos cinco minutos, oh, raba, y aquí a la brazo He usado muchas cosas, muchos instrumentos Que yo he usado para darte palabras Y levantar más rebre y tazón Yo he hablado tu corazón Por medio de sueños Por medio de visiones Por medio de hombres y mujeres Te he hablado Lo que yo tengo para ti Lo que yo Te quiero entregar en tus manos Unción sobre tus huesos Unción sobre tu cuerpo Unción sobre tus manos Unción Que cubre todo tu ser Rebreendo Y amaca Y alabra Y amasí Hoy posiblemente lo entiendas Hoy posiblemente ignores lo que Dios hoy te puede hablar Más que día Más que día Más que día Amamos, Señor, la intimidad en nuestros hogares Amamos, Padre, tu presencia Amamos, Señor, el día que te conocimos Amamos el día que venimos a tus pies y nos salvaste y nos hiciste ser herederos, sacerdotes, Señor. Amamos, 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 sí, Espíritu Santo, te adoramos, Señor, amamos aquí al abrazón. Amamos tanto, papá, tus caminos, Señor, que son vida, que son restauración de almas, aleluya. Alguien que está recibiendo sanidad por la fe que ha traído, por la fe que tiene Uda ahí en casa. Con presencia, Señor, oh poderoso Dios, ahora, 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 papá. Hay alguien que Dios lo está sanando hoy, hay alguien que Dios lo está levantando hoy. Tu llamado fue para ver cosas grandes, tu llamado fue, tu llamado fue a armar a andar a ramas, sí, para traer libertad al cautivo. Dios te llamó con un propósito. Entiende hoy, fue que Dios te llamó con un propósito. Yo no te llamó por gusto, Dios te llamó con un propósito. Quiero traer libertad al cautivo, dar aperturas al cárcel, aquel que está prisionero, aquel que está enfermo. Poner nuestras manos y en el nombre de Jesús reciban sanidad. Quiero presentarte un evangelio que cambia, un evangelio puro y santo, el que predicó a aquel Cristo que vino un día a morir en la cruz. Y ahí te dio vida, salvó a tu familia, salvó a tu casa, salvó a los tuyos. Y ahora puedes levantar tus manos y decir, alabado sea el nombre. Yo siento una unción tan fuerte. Yo siento una presencia de Dios. Ya me ha dado acá vacío. Espíritu Santo, te empieza a abrir puertas, papá, para esos ministerios. Empieza a abrir puertas, Señor, para esos ministerios. Empieza a abrir puertas para esos ministerios que hoy se están levantando. Que hoy se están levantando en el nombre de Jesús. Y empieza, papá, a abrir puertas y abrir el camino, Jehová, para que esos ministerios vayan con unción a predicar tus palabras. En cada rincón de la tierra, y traigan vida, Señor, en esta oración. Y alabamos, Jesús. Y alabamos, Espíritu Santo. Y alabamos, Jesús. En el nombre poderoso de Cristo, Jesús. ¡Gracias, Padre! La unción. No se te olvide. La unción es la que rompe todo yugo. Y la que pudre toda maldición. Es la unción del Señor Jesucristo. Hoy el Espíritu Santo está con nosotros. Lo podemos sentir. Podemos sentir su presencia. Podemos sentir como Él nos ve. Como Él nos ministra y nos toca cada día. Dios te va a llenar de la unción. Y la presencia de Dios va a caminar contigo. Y donde quieras que andes, verás frutos. Verás cosas sobrenaturales. Y jamás te llenarás de orgullo. Porque reconocemos que toda la gloria y la honra le pertenece a nuestro Dios. Dios te bendiga esta noche. Fue un privilegio poder estar con ustedes esta hora. Y a la misma hago una cordial invitación. Tanto para los hermanos. Hay muchos hermanos de... Muchos hermanos de la iglesia del Evangelio Cuadrangular de Botiapa. Que Dios ha permitido que estén lejos. Que estén algunos en Estados Unidos. Y yo te invito a todos, amigos, a que puedas conectarte. Estaremos transmitiendo en nuestra iglesia. Estaremos pasando estas transmisiones ahí en la iglesia del Evangelio Cuadrangular del Chalaya de Botiapa. Donde Dios nos tiene pastoreando. Donde por su misericordia el Señor nos ha permitido un lugar para poder predicar su palabra. Y te invitamos a cada noche poder estar en las transmisiones que Dios nos va a permitir poco a poco estar y poder pasar en vivo ahí en nuestra iglesia. Donde yo sé que el Espíritu Santo va a llenar tu vida y posiblemente va a dar una palabra a tu corazón. Si tú estás en otro lugar, en otro país, y deseas estar con nosotros en estas transmisiones, serás bienvenido. Yo sé que Dios tiene algo especial para tu vida. He pedido al Señor por nuestra iglesia, por cada uno de los hermanos, de los que asisten a la iglesia del Chalay. Que sea el Señor usándolos, que sea Dios levantándolos. Que sea Dios ministrando su vida para que sean hombres y mujeres de Dios. Y que cada noche podamos dejar que la unción y la presencia de Dios descienda sobre la iglesia que somos nosotros. Y ese templo precioso que Dios nos ha permitido por su misericordia administrar y estar en ese lugar. Yo bendigo a cada uno de los hermanos que estuvieron conectados. Posiblemente no los voy a poder saludar a todos, pero yo los bendigo a todos, hermanos. Los bendigo de una manera especial. Y fue un privilegio tan grande para mi vida poder estar ministrando esta noche. Esta hora que estuvimos acá. Fue de mucha bendición para mi vida poder sentir la presencia del Señor. Y yo quiero animarte a que te levantes, hermano. Y a que vivas una vida agradable delante del Señor. Nuestro mayor ejemplo es Jesús aquel que murió en la cruz. Pero resucitó al tercer día. Y hoy el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Dios me los bendiga. Feliz noche para cada uno de ustedes. Bendigo a los hermanos de la iglesia, del Evangelio Cuadrangular que estuvieron conectados. Algunos amigos que tenemos también ahí en Facebook. Dios me los bendiga. Y también los que se están añadiendo. Los que mandan solicitud. Queremos bendecir sus vidas. No importa si tú eres un amigo. O un cristiano de otra iglesia. Queremos hablar la palabra de Dios. Queremos hablar la verdad. Sin sacar a nadie de una congregación para llevarla a otra. Dios nos libre de eso. Sino para bendecir tu vida. Somos un cuerpo en Cristo Jesús. Lavado con la misma sangre. Esa sangre nos lavó. Perdonó todo pecado. Y ahora le servimos. Somos la esposa de Cristo Jesús. Y un día Él vendrá a traernos. Mañana. Anunciándole a los hermanos de la iglesia de Chalay. En Jutiapa. Mañana tenemos nuestra reunión. Primera reunión del año 2021. Donde trataremos puntos de la obra del Señor. A las seis de la tarde. Estaremos en reunión. A puerta cerrada en nuestra iglesia. Allá en Jutiapa. Seis de la tarde. No se les olvide mis hermanos. Que a las seis de la tarde. En punto. Los esperamos ahí en la iglesia. Para poder todos. Hermano. Estar en un mismo pensar. Y poder trabajar este año 2021. Para nuestro Dios. Una de las cosas que nosotros sabemos es. De que tú. No trabajas para el pastor en cualquier iglesia. Independientemente de la que estés. Tú no trabajas para el pastor. Tú trabajas para Dios. Y todo lo que nosotros hacemos. Lo hacemos para el Señor. Así que ahí los espero. Mañana martes. Y el día jueves. Si Dios lo permite. El día jueves. Estaremos ya en el templo. Ahí en la casa del Señor. En la iglesia. Y si Dios nos permite. Estaremos transmitiendo. Cada uno de nuestros servicios. Ahí. En la casa de Dios. Dios me los bendiga. Feliz noche. Bendiciones. La pastora les manda. Saludes. No puedo estar acá en la transmisión. Pero por ahí está. Les manda. Saludes. A todas las hermanas de la iglesia. El Chaday. Y que. Ahí pues. Ustedes saben que la pastora las ama. Con todo el corazón. Y también a los hermanos. Les animo a seguir adelante. Dios me los bendiga hermano. Y espero. Que en cada una de las transmisiones. También usted pueda hacerse presente. Dios. Les bendiga. De una manera. Muy muy especial. Y también a mis hermanos que andan lejos. Que Dios los guarde. Mi hermano Nahum. Mi hermana Valeria. Dios guarde su vida. Anaín. Dios bendiga a este niño. Que Dios los pueda traer. En paz. De regreso. Y que Dios les dé. Un tiempo también. Para poder trabajar. En la obra del Señor. Acá en Guatemala. Hermana Valeria. Les amamos. Les extrañamos. Y desde ya les decimos. Los queremos de regreso ya. Dios me los bendiga. Dios bendiga también. A mi primo. Lacho Flores. A su esposa. Allá en Estados Unidos. Me alegro. Lacho. De que esté sirviendo al Señor. Me alegro mucho. De que esté en los caminos del Señor. Dios nos ha guardado. De tantas cosas. Aún recuerdo. Todo lo que pasamos. Cuando uno se aleja del Señor. Vive cosas desastrosas. Aún recuerdo. Mi infancia. Hermano. Mi primo. Lacho Flores. También su hermano. Y toda la familia. Estuvimos perdidos. En el mundo. Pero ahora me alegro. De que. Ahora. El Señor. Está traiendo a todos. Para el redil de Cristo. Para que podamos servirle. Y juntos. Alabar al Señor. Y entregarle. Todo. Todo a nuestro Dios. Eso es lo más maravilloso. Posiblemente. A mi primo Lacho. Tenemos. Años. De no vernos. Pero. Ahora somos hermanos. En Cristo Jesús. Además de ser familia. Somos hermanos. En Cristo Jesús. Y espero un día. Poderlo ver. Y poder servir al Señor. Y contar las maravillas. Que Dios ha hecho. En nuestra vida. Contar todo lo que Dios. Nos ha regalado. Lo que Dios ha hecho. Por medio de tantas cosas. En las que Dios ministraba. Nuestras vidas. En las que Dios nos. Ha dado tantas cosas. Y por su misericordia. Todavía estamos vivos. Porque Dios. Dios ha sido bueno. Con nosotros. Y no solo bueno. Más que bueno. Él ha sido grande. Esperamos. Mi hermano en Cristo. Mi primo. Lacho Flores. Que pronto. Este. Llegará a los pies de Cristo. A un guicho. Como yo le decía. Yo sé que Dios. Tiene una obra poderosa. Y yo sé que. Todo es al tiempo del Señor. Pero. Sé que él. En un momento. Determinado. De su vida. Va a conocer a Dios. Dios lo va a confrontar. Como lo ha hecho con nosotros. Y Dios le va a hacer entender. A un guicho que. No está solo. Y que el Señor. Puede sacarlo. De donde quiera que esté. Eso es lo que nosotros creemos. Que el Dios. Que nos está cambiando. Cada día nosotros. Puede cambiar la vida. De tu hermano. Lacho. Y puede cambiar. A un su familia. A la dirección. En la que posiblemente. Hoy esté. Dios puede cambiar. El rumbo de su vida. Eso es la palabra del Señor. Lo dice. Pero lo único que convence. Es el Señor. Cuando la unción. Viene sobre esas personas. Solo oremos. Y yo te digo. Mi primo. Lacho. Hoy nos vamos a unir. En este 2021. Nos vamos a unir. A orar por guicho. Y a pedirle al Señor. Que Dios. Lo levante. Y lo restaure. Y que sea Dios. Ministrando su vida. Lo creemos. Yo bendigo tu vida. Lacho. A tu esposa. A tus hijos. Ahí los he visto. Por Facebook. Y que bendición. Verlos por allí. Y conocer a tu familia. Y yo. Los bendigo. De una manera especial. Dios me los bendiga. A todos. También a mi hermana Magui. Allá en Estados Unidos. A mi hermana Norma. Que el Señor. Les bendiga. Allá donde está. En Estados Unidos. A mi hermano Abel. Polanco. Bendiciones. Hermano Abel. Allá en Estados Unidos. También. A mi hermana Isabel. Godoy. Hermano. Dios les bendiga. Hermano Marco Tulio. También allá en Estados Unidos. El miembro de nuestra iglesia. Que Dios. Por alguna razón. Los llevó. Hasta aquel lugar. De Estados Unidos. Que el Señor. Les bendiga. De una manera muy especial. Y que. La presencia del Señor. No sea parte. De su vida. En ningún momento. Bendiciones. Feliz noche. La paz de Dios. Con cada uno. Nos miramos. En otra transmisión. Si Dios lo permite. Y que Dios. Les bendiga. Les amamos. En el amor del Señor. Bendiciones. 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 Bendiciones.